hola cómo están voy a seguir dibujando neumáticos para para juguetes esta vez vamos a trabajar en una rueda sacada de aliexpress es de un juguete se nota el tiro por el material no es cierto de caucho de color azul me imagino que es de ese material así que las dimensiones no van a ser muy grandes voy a tratar que se pueda o que tenga el objetivo que se puede imprimir en 3d bueno lo primero el origen vamos a vamos a marcar el origen que importante lo vamos a ver desde la vista superior de aquí vamos a ver dónde está el cubo vamos a captar este este dibujo entonces crear boceto y lo primero vamos a hacer sola el neumático no es cierto la parte azul mirado de arriba como si fuese un papel letra c de círculo y ahí dice 85 aquí tengo un pie de metro vamos a ver si es podrían ser unos unos 50 milímetros vamos a dejarlo a 50 mejor un poquito más chico ahí está el 50 digamos es el área no es cierto donde va a estar la llanta entonces tenemos que dibujar el espesor del neumático otro círculo entonces ahí tenemos 83 vamos a hacer una una cota y dice 16 ya vamos a dejarlo en 20 vamos a hacer bien bien sencillo esto terminamos el boceto vamos a excluir lo vamos a excluir por ambos lados en su lado entonces simétrico es alternativa yo me preocupo esa yo creo que unos 30 o a ver unos 38 podría estar correcto bastante ancha parece vamos a bajar un poquito unos 20 y unos 30 30 milímetros podría ser a ver posterior este es la superior bueno la superior yo creo que sea esa es la superior entonces definimos esto como arriba ahora en acá podemos ver la rejilla entonces ahí se ve que está posicionado este este cilindro no es cierto en sobre una base bueno ahora solamente voy a vamos a redondear bueno para la gente que ya sea de fusión esto esto es muy básico así que está enfocada a la gente que no sabe o quiere aprender pero no me gusta hacer estos vídeos a mí y aceptar entonces tenemos la rueda si bien no creo que el mismo radio pero la idea se entiende ahora tenemos que imprimir por decir como una forma en la huella de nuestro de nuestra rueda de tractor no es cierto sobre la superficie curva sobre esta superficie y esta superficie no es cierto de hecho tiene tiene unos dibujitos acá cierto entonces como yo no puedo dibujar sobre una zona curva o una superficie curva vamos a ocupar un plano de desfasado o offset plane entonces de aquí hacia arriba da lo mismo la altura podría ser acá acá da lo mismo pero vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar que este plano lo vamos a dejar aproximadamente por ahí este plano representativo hay que recordar que el plano de trabajo es infinito yo podría dibujar en cualquier parte independiente que esté con lo que dice esto entonces esto que está acá está en un cuerpo estamos acá en un cuerpo estamos acá en un cuerpo lo vamos a transformar a componente y ahí tenemos el componente entonces estamos trabajando en ese ok creo un boceto sobre ese plano ahí se puede ver que se monta no es cierto nuestro nuestra dona no es cierto mirado de arriba y la figura que aparece acá está bueno podría estar podrían hacer de aquí al centro la podríamos dejar más para acá vamos a dejarla desde desde esta línea roja hacia un lado entonces vamos a ver cómo lo va voy a lanzar una línea algo así vamos a entender un poquitito esta línea va a ser constructiva lo da lo mismo después si queda ahí en un plano técnico esto no sale en una impresión 3d tampoco y para efectos de render tampoco entonces aquí hay un círculo lo vamos a acotar a ocho milímetros no es cierto después bueno que tenemos nuestra línea guía vamos a ocupar un en medio curvo esto es como un arco de circunferencia no es cierto como hacia acá a ver vamos a ver cómo nos va voy a vamos a un invento en realidad uno siempre empieza a improvisar cuando está con confusión esa línea celeste la transforma constructiva y con la letra d yo podría acotar acá aquí tenemos 90 ya correcto vamos a ver si esta línea la colocamos en diagonal entonces la letra m de mover por cierto si yo pivoteo así obviamente si pivotea todo ¿por qué? ¿por qué? porque la circunferencia está supeditada a este eje entonces ¿qué pasa acá? esa línea la vamos a sacar de constructiva letra m y aquí vamos a mover el pivote entonces el pivote va a estar ahí hacemos un ok y ahora no es cierto nuestra línea la podemos bueno obviamente la podemos manipular de forma fácil a 45 horas entonces esa línea que está representando ahí voy a lanzar no sé si un arco de circunferencia podría ser hasta un ranurado a mí me gusta trabajar con esta herramienta que es de de centro acá entonces ahí yo podríamos podríamos tener un ranurado ¿se fijan? es bastante diferente al modelo que aparece acá pero para el efecto del trabajo funciona letra T a mí me gusta limpiar siempre los sketch de repente uno empieza cuando tiene mucha mucha entidad dando vuelta uno se podría confundir tal vez está muy grande no sé si bueno ahí se movió a ver vamos a ver si lo podría cambiar tamaño no estoy seguro estaba súper editado al arco al ranurado que hice bueno lo vamos a dejar igual debería ser un poquito más pequeño ahí ya ahí me mandé un condoro como si es en mi país entonces esta línea la podríamos eliminar ahí está un poquito más limpio entonces ahora vamos a hacer algo que que poder para algunos que son más doctos en función podría decir no esto está mal sí pues es que está mal pero yo lo voy a hacer de la forma más fácil para que se entienda yo estoy extruyendo pero la extrusión va a ser una unión unir entonces ahí yo creo que ya está captando la idea ahora como es una pieza polimérica seguramente acá va a ser redondeado en esta base vamos a ver si nos da con a ver si nos puede dar un milímetro no sé grosor de tangencia 1 pues muy abrupto ahí una cosita bueno aquí hay una cosa medio extraña ¿no es cierto? entonces esto en impresión 3D podría causar un efecto negativo entonces vamos a redondear acá primero a ver si nos funciona esto algo más tangencial más curvo y vamos a ver cómo funciona ahora nuevamente el empalme a ver ahí no cuesta con la flechita ahí se puede ver que está un poquito mejor tal vez aquí no sé yo no tengo un proceso 3D pero tal vez acá podría haber un problema ya lo vamos a dejar así hay una herramienta que es de análisis de cebra que te permite ver cómo están las curvaturas dentro de superficie bueno obviamente curva entonces acá mira obviamente acá arriba no hay curvatura pero lo importante es que las líneas de cebra sean continuas entonces acá podría haber un problema y no solamente más que nada en hacer un render aquí podría haber un problema porque las texturas se fijan acá se van quebrando pero para el modelo esto no importa mucho ahí se pueden ver es cierto que las líneas son continuas y lo cancelamos bueno ahora vamos a copiar esta forma tan abrupta o este apéndice no sé aquí dice 6, 8 deben ser unas 12 veces o menos vamos a hacer un patrón circular acá podría ser el componente si marco el componente sería todo es un error sería el elemento tenemos ese elemento ese elemento y ese elemento uno lo verifica no es cierto y el eje sería el de color verde podría ser de color verde o un límite de esta figura bueno acá vamos a algo así 10 se copia 10 veces ahí aparece y ahora ¿qué pasa? que claramente esta altura es menor y también es curvo acá abajo o sea si yo esto lo miro a ver de forma lateral esta recta ¿no es cierto? la cúspide o aquí el docel de la de esta apéndice es curvo debe ser curvo entonces esto lo deberíamos cortar de alguna forma entonces ¿qué es lo que hago yo? acá está la herramienta ¿no es cierto? de patrón circular o polar yo voy a mover uno para atrás se fijan ahí yo me fui para atrás entonces ahora vamos a cortar primero antes de hacer el patrón circular entonces acá nos vamos a este plano a mi me gusta lo vamos a enderezar una figura en corte ahí se ve el corte que genera esto se fijan que está justo en el plano entonces lo podríamos dejar o no dar lo mismo el efecto yo quiero hacer una figura que obviamente no sea tan tan recta como acá propio entonces línea vamos a hacer una línea nuevamente de guía o de centro ahí de de línea de constructiva no es cierto entonces podríamos hacer algo no sé yo estoy aquí jugando con la forma solamente entonces ahí yo tengo no es cierto una una forma más obviamente curva pero voy a ayudarme con otra línea acá esta línea que voy a lanzar horizontal va a definir la altura de de esta figura entonces vamos a dejar los 180 también en una línea de ayuda constructiva y ahora vamos a usar un arco ahí justo se cruza yo esta bueno el segundo punto podría estar según mi experiencia no es cierto en en cualquier límite pero bajo esta línea que está acá la que estoy marcando si lo hago así no es cierto ahí se puede ver que está haciendo el arco tangencial se fijan donde aparece ese punto y ahí uno podría ya empezar a jugar pero yo creo que tengo un poquito de superficie plana entonces podríamos lanzar el arco por acá también se fijan y ahí en esta parte digamos donde estoy marcando también es plano tendría una una sección de apoyo esta rueda para este vehículo de juguete por ejemplo acá no es cierto y ahí también ahí si me gusta letra L entonces vamos aquí a hacer esta esta maldad no es cierto ya que lo estoy haciendo bien así no adoptamente entonces tengo esa figura que una figura un pyme irregular de varios de varios lados un polígono perdón irregular y ahora terminamos el sketch y esa figura la vamos a revolucionar nuevamente entonces el área se marca y el eje es el verde entonces pero ahora tiene que ser en corte entonces ahí queda en corte se fijan entonces ahora tenemos eso y acá vamos a colocar eso vamos a ver si funciona mira que mira que extraño ahí quedó una instancia yo creo que cometí un error entonces lo suprimos no me cuesta nada hacer eso ahí alguien me me va a tirar la oreja entonces el elemento obviamente son las superficies y esas que están acá no le demoramos mucho no es cierto y el eje ahí y eran 10 parece ahí tenemos nuestros 10 bien ahí tenemos nuestra rueda pero obviamente tengo un lado hay que hacer el otro lado entonces vamos a hacer otra otra cosa vamos a cortar la rueda vamos a cortarla justo a la mitad con un rectángulo parece que aquí está la mitad no es cierto y lo vamos a cortar con un rectángulo y lo vamos a extruir a ambos lados con un corte terminamos extruir obviamente el rectángulo entonces para allá corta pero nosotros quiero que sea un corte simétrico da lo mismo también a estas distancias podría ser gigante pero siempre importante que esté la parte de cortar entonces tengo esto entonces ahora tenemos que hacer una simetría entonces que vamos a hacer simetría al componente ver su plano que es esta misma cara entonces ahí ahí se ve una imagen fantasma si yo le digo aceptar no es cierto aparece la simetría entonces ahora lo voy a ir acá ahí tenemos eso ¿se fijan? ahora ¿qué pasa? que son dos componentes obviamente diferentes aquí están traslapadas ¿no es cierto? entonces esto lo veríamos ahí lo seleccioné con la letra M está al centro y lo podríamos ¿no es cierto? girar ahí parece si 15 aceptar acá están más pegadas si fijan acá quedó mucho más suelto voy a ir de nuevo acá y tengo eso el giro tal vez hubiera sido un poquito mayor de haber dividido ¿no es cierto? le hubiera sido 36 grados porque son 360 y le puse 10 pero lo dejé así ahora tenemos que hacerlo unitario una sola cosa entonces voy a ocupar la herramienta combinar entonces mira que ahí hay algo unión ah mira si combino se vuelve atrás entonces tal vez esta rueda que está suelta tenemos que hacer unirla una J un joint con esto ahí podríamos rectificarlo ¿no es cierto? a ver menos 36 volvemos volvemos ahí podría ser ahí va los matemáticos ¿no es cierto? ahí lo pueden arreglar ustedes ya lo dejo igual entonces ahora ahora sí creo que debería funcionar combinar entonces ese elemento con ese elemento unir y acá con cepa de herramienta listo acá está montado se fijan mira este es uno yo lo voy a mover letra M a ver a ver a ver a ver aquí ah está montado acá esto lo quitamos y ahí queda quitar no suprimir quitar entonces ahí ya está en el nuestra ruedita ¿no es cierto? de goma hay que hacerle obviamente la llanta ahora si esto yo lo quiero dejar acá yo he ocupado pocas veces esta herramienta que es alinear la he ocupado muy pocas veces centro con con el centro de acá ¿no es cierto? bueno pues aquí ahí y ahí queda sentado bueno obviamente no el frontal aquí no el superior es este este es el superior que no lo equivoquemos de eso arriba y ahí tenemos nuestro nuestra rueda de tractor no quedó muy docta muy parecida a la que está aquí pero pero hay una alternativa de poder construir hay otra forma de construirlo con superficie con herramientas por ejemplo dividir cara dividir objetos que se pueden hacer pero esto yo encuentro que es la manera más fácil para los que están aprendiendo a modelar en en fusión 360 que es un programa tan yo antes trabajaba en inventor hace muchos años saqué una certificación internacional en inventor pero desde que descubrí fusión nunca más trabajé en inventor bueno mentira lo que tiene inventor muy bueno bueno aparte toda la herramienta es la plata la plataforma de dibujo técnico lo cual fusión todavía está en mi juicio en dibujo técnico así que ahí yo a veces cuando tengo que hacer un proyecto más complejo que fusión no tiene esa herramienta paso este objeto lo guardo simplemente y lo abro directamente en inventor como plano y se exportan todas las piezas y no hay problema de pérdida de componente y nada por el estilo bueno estimados y estimadas gracias por su atención y los vemos en una próxima espero que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado